La misión de la Universidad de La Salle es educar de manera integral y generar conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. Por esta razón participa activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz, mediante la formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia, contribuyen a la búsqueda de la equidad, de la defensa de la vida y del desarrollo humano integral y sustentable. En el marco del Plan Institucional de Desarrollo 2015-2020 y bajo el liderazgo del hermano Alberto Prada San Miguel, nace el Parque de Innovación y Emprendimiento Social de la Universidad de La Salle, el cual es una iniciativa para impulsar los procesos de innovación y emprendimiento que se producen al interior de la universidad y a su vez una estrategia de creación de valor social compartido con los actores gubernamentales, sociales y productivos en las áreas de influencia de sus sedes y centros de investigación y capacitación. El funcionamiento del parque está basado en seis procesos. El primero es la caracterización social, la cual comienza con la construcción de mapas vivos, los cuales son caracterizaciones sociales, dinámicas, en las que de forma colectiva se identifican actores, procesos, problemas y activos sociales al interior y exterior de las sedes y los centros de investigación y capacitación. De los mapas vivos emergen permanentemente retos de innovación social que pueden ser de tipo técnico-científico, empresarial o social. El segundo proceso es la innovación social. En este proceso se invita a las diferentes unidades académicas para que de manera transdisciplinar, en conjunto con las comunidades, ideen y desarrollen las soluciones técnicas y tecnológicas, empresariales y sociales que den respuesta a los retos de innovación que se han identificado. En cumplimiento de este proceso, el parque también atiende retos de innovación que surgen en el interior de la comunidad educativa universitaria o que provienen de otros actores del entorno como los sectores gubernamental y productivo. El tercer proceso es la empresarización social. Aquí, las innovaciones sociales que se muestran como más sólidas son incubadas y aceleradas hasta convertirlas en empresas sostenibles. En el proceso de empresarización, el parque apalanca los nuevos emprendimientos sociales a través de aspectos como la búsqueda y consecución de fuentes de financiación, la capacitación gerencial, el relacionamiento comercial, entre otros. Estos tres procesos centrales son complementados por otros dos, que permiten además consolidar el parque de innovación y emprendimiento de la Universidad de La Salle como una estrategia de gestión y producción de conocimiento. El cuarto proceso es la formación, en la cual el parque ofrece educación del más alto nivel en innovación y emprendimiento social tanto a los miembros internos de la universidad como a los actores del entorno. El quinto proceso es la generación de conocimiento, en la cual un grupo de investigadores de la universidad se enfoca en la dinamización de estrategias de producción de conocimiento que hagan circular el saber sobre la innovación y el emprendimiento social que se produce al interior del parque. El sexto proceso es el apalancamiento, en el cual finalmente el parque pondrá todas sus capacidades al servicio de las iniciativas que para la formación de innovación y emprendimiento social aparezcan al interior de las diferentes dependencias de la universidad. El parque de innovación social, que no tiene necesariamente un espacio específicamente definido, pertenece a la iniciativa de la Universidad de La Salle para llevar adelante su desarrollo social. Este parque, indudablemente, va en la línea de promover, impulsar la innovación y el emprendimiento en los distintos sectores, especialmente en el sector que tiene que ver con mata de pantano en nuestro proyecto Utopía. Yo invitaría a los estudiantes, en primer lugar, a nuestros docentes, investigadores y docentes de toda la universidad, para que se integren, para que nos ayuden, para que sientan suyo esta iniciativa, que es no solamente para el bien de nuestros estudiantes y las personas involucradas en la universidad, sino que tiene que ver con lo que se llama valor compartido de instituciones al medio geográfico donde las instalaciones nos permiten influir positivamente en el sector social de personas no necesariamente involucradas con la universidad o en las comunidades que viven cerca de nosotros. Muchísimas gracias.